Saludos amigos de Iglesia Vive en Diálogo, soy Micaela Díaz, muy feliz de compartir nuevamente junto a ustedes y en esta oportunidad me encuentro con Marcela Rabasa, directora del área de Pastoral Social Caritas Bolivia. Felices de contar con tu presencia Marcela. Muchas gracias Micaela, a ustedes el agradecimiento por estar en Iglesia Viva en Diálogo para compartir algunas apreciaciones. En estos días hemos recibido la noticia de lamentables noticias y una de ellas ha sido que 34 infanticidios en este año, más de 70 feminicidios, un tema que nos preocupa también como iglesia. Queremos entender Marcela por qué la misión de la iglesia es la de ayudar a los sectores más vulnerables. Bueno, la iglesia desde sus inicios tiene esta misión, Marcela. De hecho los mandatos evangélicos ya señalan la opción preferencial por los pobres. Y cuando hablamos de los pobres estamos hablando precisamente de esos grupos dentro de la sociedad que son vulnerables, que no son acogidos, que no son atendidos por políticas públicas. Y en general son aquellos grupos que casualmente no son los más atractivos para los políticos dentro del ámbito en general. ¿Por qué? Estamos hablando de niños. Niños, niñas que muchas veces no son votantes en las elecciones. Estamos hablando, por ejemplo, de migrantes que tampoco son personas que ejercen su votación. Estamos hablando de privados de libertad que si votan o no votan da lo mismo. O adultos mayores que también. Estos grupos a los que hago referencia es a lo que nosotros en la iglesia llamamos grupos vulnerables. Y nuestra opción preferencial por esos grupos en la población es un mandato de la iglesia. La iglesia en el mundo entero y en Bolivia trabaja en favor de estos grupos que son los más desfavorecidos, los más desprotegidos. ¿Y cómo trabajamos? En la defensa de sus derechos. Somos los artífices, los promotores de hacer que sus derechos sean cumplidos, que ellos puedan acceder a todos los beneficios que la sociedad proporciona. La Pastoral Social Caritas es considerado el brazo social de la iglesia. ¿Cómo ayuda la pastoral, la iglesia en sí, a estos grupos vulnerables o los llamados descartados de la sociedad? Niños, niñas, adolescentes que tienen embarazos tempranos, ancianos, todas estas poblaciones que has mencionado. Bueno, desde Pastoral Social Caritas como área dentro de la conferencia episcopal, pues trabajamos en diferentes ámbitos. Uno de ellos que tiene que ver con los procesos de formación y capacitación, pues consideramos que muchas de las vulneraciones de derechos tienen que ver con la falta de conocimiento. Entonces, como área, como iglesia, promocionamos espacios donde la gente conozca la normativa, conozca lo que existe, lo que debe, cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones dentro de la sociedad. También trabajamos en un área que es la incidencia. Y cuando hablamos de incidencia, estamos haciendo como un llamado a las autoridades gubernamentales para que ellas ejerzan su rol de protectores de estos grupos de población. Eso se llama incidir. Para la incidencia, hacemos un trabajo conjunto, con ministerios, con viceministerios, con gobernaciones, con municipios, donde estas acciones en favor de la población más vulnerable lo hacemos conjunto. Eso es incidir. Pero también trabajamos en una incidencia social, porque no solamente las autoridades gubernamentales deben ejercer este rol de defensa de derechos, sino cada uno de nosotros, cada persona, cada individuo dentro de la sociedad es responsable de defender los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad. Y una tercera área en la que se trabaja tiene que ver con la sensibilización y la socialización, que es masiva. Para eso, los medios de comunicación, las redes sociales juegan un rol muy importante, porque a través de estos medios es que podemos llegar con mensajes, hacer conocer, informar, formar, sensibilizar, tocar el corazón de las personas, pero bajo un mandato y un mensaje que está vinculado al Evangelio, a las enseñanzas, a las escrituras y, por supuesto, a los documentos de la Iglesia. También, concretamente, también Pastoral Social Caritas, en las distintas jurisdicciones del país, cuenta con hogares de niños, con hogares de acogida, a estos grupos, me imagino. Y, por otro lado, también vemos, y se ha visto en este último tiempo, que el Estado a veces puede ser un obstáculo para el desarrollo de estas funciones, o también, me imagino, tienen otros obstáculos. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan para realizar este servicio? Así es, uno de los mecanismos que la Iglesia ha generado en su historia para atender y llegar a estos grupos de población que hacíamos referencia, son las famosas casas de acogida, que nosotros las denominamos dentro de la Iglesia obras sociales. Casas de acogida de migrantes, tenemos casas de acogida de adultos mayores, casas de acogida de niños y adolescentes, e incluso en el tiempo se han generado casas de acogida específicas para grupos de población que son víctimas de una vulneración específica de sus derechos. Por ejemplo, casas de acogida para niñas que han sido víctimas de trata y tráfico de personas, exclusivamente. La Iglesia ha generado estos espacios a nivel nacional en Bolivia, contamos con casas no solamente en las ciudades capitales, sino también incluso en las fronteras, donde la gente que llega de afuera ya puede acogerse a una de estas casas. ¿Cuáles son los principales desafíos que las casas enfrentan? Pues, sin duda, la infraestructura, las condiciones, necesitan siempre ser mejoradas y renovadas, y para esto se necesitan recursos económicos. Un segundo desafío tiene que ver con las constantes normativas legales que se imponen a las casas y que son, a veces, víctimas de estas supervisiones por parte de las autoridades gubernamentales, donde les multan, les ponen condiciones. Ese es también un gran desafío que enfrentamos. En vez de que sea un trabajo conjunto, como el que hacía referencia, a veces parecería que estuviéramos trabajando por dos bandos diferentes y eso no debería ser. Por lo tanto, también se constituye un desafío. Un tercero que tiene que ver mucho con el rol de la familia. Porque estas personas que se encuentran en las casas de acogida, tanto de adultos mayores como de niñas, adolescentes, no tienen un entorno familiar que les apoye. Muchos están en una situación de abandono total. Y creo que esto también representa un desafío, porque realmente no están en un abandono. Tienen familia, pero que los llevan a estas casas, los dejan y los abandonan, cuando podrían hacerse cargo. Incluso la familia llega a ser un desafío para nosotros, porque tenemos que generar esa sensibilización y esa conciencia de las propias, de los propios familiares. Un cuarto desafío que yo quisiera enfatizar, que tiene que ver con los protocolos, las normativas, especialmente en el contexto de la pandemia. Hemos visto que muchas de las obras sociales de la iglesia necesitan realizar y desarrollar protocolos de bioseguridad, protocolos de cuidado, de ingreso, de salida, etcétera, para que den una mejor atención. Y por supuesto, estas casas que están siendo administradas por religiosos y religiosas a nivel nacional de diferentes congregaciones, pues necesitan el constante apoyo a través de donaciones, a través de recursos económicos, que viene de toda la gente. Y la gente que tiene un compromiso con ellos, lleva, pero se necesita más apoyo. La iglesia desde sus distintos sectores ha emitido algunos comunicados indicando que rechaza todo tipo de violencia y también comprometiéndose a seguir apoyando en la prevención contra hechos de violencia, tanto de menores como mujeres, cualquier tipo de violencia. En este sentido, Marcela, la iglesia, ¿cómo está apoyando en la prevención y cómo es posible lograr la prevención? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, si hablamos específicamente del tema de violencia y enfocado en el grupo de población de los niños o adolescentes, es importante mencionar que la iglesia cuenta con una pastoral de la niñez y adolescencia. Esta pastoral está dentro de Cáritas, es parte del área y es una de las pastorales que trabaja en coordinación con las obras sociales de la iglesia que hacíamos referencia, pero específicamente vinculado con niños y adolescentes. ¿Cómo trabajamos? En un actuar conjunto a través de acciones que impidan la vulneración de derechos. Tú hacías mención a los pronunciamientos. Por ejemplo, en el contexto de la pandemia, hemos emitido pronunciamientos generales que hacen referencia a todos tipos de población en situación de vulnerabilidad y en los cuales estaban expuestos más expuestos que todos los demás por no contar con los recursos para poder acceder a medicamentos, a tratamiento, etcétera. En las casas de niños y adolescentes, además, ha empezado a primar la necesidad de alimentos, medicamentos, insumos de bioseguridad que el propio personal que trabaja dentro de las casas, las hermanas, no tenían. Entonces, como Cáritas, hemos emprendido una acción durante la pandemia de poder otorgar estos alimentos y lo hemos hecho. A nivel nacional hemos entregado estos alimentos y medicamentos también a las casas de niños y adolescentes. En este trabajo, pudimos aprovechar de hacer un diagnóstico y ver cuáles eran los principales desafíos que ellos enfrentaban. Y ahí nos damos cuenta de que un gran porcentaje de la población que están en las casas de acogida de niños y adolescentes son víctimas de violencia. De hecho, si tomamos algunos datos estadísticos que podemos ver, no tenemos información oficial de esta gestión del 2021. Pero si revisamos datos de otras instituciones, como el caso de Infante, por ejemplo, que es una ONG que trabaja con este grupo de población, ellos han podido determinar que entre el 2016 y el 2021, 675 casos de violencia en niños, en niños de 0 a 11 años, de los cuales el 76%, Micaela, son niñas, son niñas, son mujeres. Y de ese 76%, además, el 66% están en las casas de acogida, producto de violencia intrafamiliar. Significa entonces que si detectamos en este diagnóstico que el mayor factor que genera la violencia proviene del interior de los propios hogares de estas familias, pues entonces un desafío para nosotros como iglesia es trabajar con el entorno familiar, fortalecer ese entorno familiar, formar, capacitar, sensibilizar más al entorno familiar en la lucha de este mal que es la violencia en niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias, Marcela, por toda esta información. Gracias a todos por acompañarnos también. Es tarea de todos luchar contra la violencia, contra todo tipo de violencia. Los dejamos con esta reflexión en Iglesia Viva en Diálogo, por una cultura de la paz y del encuentro. ¡Gracias!